Música Necesitamos pasar de la esperanza a la confianza No estoy hablando de hacer milagros No me cabe la menor duda que hemos tenido aciertos importantes Pero también, ante las dificultades, estaremos ahí dispuestos a corregir y enderezar el camino Nuestra visión tiene como propósito en este año que está por comenzar Consolidar las acciones de este primer año de ejercicio Avanzar con los grandes pendientes en materia social e infraestructura municipal Y aquí quisiera aprovechar la presencia del mandatario estatal Para pedirle, gire a sus apreciables instrucciones al titular del CEAS Para que podamos resolver el añejo problema de más de 70 budimientos detectados en la cabecera municipal Perdonan ustedes, pero no respondí a la solicitud formal de la presidenta municipal De la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del CEAS Apoye los trabajos para evitar los hundimientos que está padeciendo esta ciudad y pueblo Con mucho gusto incluiré al ingeniero de la fuente Para que de inmediato entre en contacto con la alcaldesa Y hagamos todo lo que tengamos que hacer para subsanar este problema Cuente con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!